Bueno, la verdad se los veía bastante bien, en la nota, en pareja nada, nada sospechaba nada, ¿no? Nada, es raro, para mí pasó algo este fin de semana cuando él se fue, yo creo que igual ella se quiere quedar acá, ella acá tiene futuro, está laburando, es exclusiva de Telefe, tiene Beikoff, tiene lo de Barassi, también, pero por todo eso no te tenés que separar, ni armar todo esto, a este quilombo le encanta, y a ella se aburre. Pero a ver, ¿qué le suma a ella? Si ella va a ser conductor igual, ya tiene los contratos firmados, lo de Barassi ya está grabado, no necesita ese tipo de prensa, prensa, mueve un dedo y hace prensa. Yo pienso lo mismo, no entiendo. Pero igual algo pasó. Por eso, para mí, pasó algo. Pero no dice que le encontró ella algo, un texto. No, 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 esto para mí es una teoría mía, o le encontró, o una mina le escribió, porque Wanda cuando la escriben te cree todo, se enloquece, ¿te acuerdas? Sí, entra en todas. Mirá que a lo último dice, él estaba soltera, yo no sabía cuántas, siempre tiene el problema con cuántas minas tienen. Y bueno, por ahí una le escribió y le dijo algo, ¿acordate cuando apareció Candeleche? ¿Te acuerdas cuando contó? Bueno, ¿qué caso es? Que yo no le creo nada a Candeleche, ¿eh? Yo tampoco. Yo creo que no. Que se llame Candeleche ya como que... No, pero yo creo que no, porque iba a por todo, con cualquiera. No sé si no creerle. Pero bueno, ¿te acordás lo de los dos teléfonos? ¿Qué no nos contó Wanda eso? ¿O lo contó en una nota? No me acuerdo. Que Cardi tenía dos teléfonos, uno para las chicas y otro el teléfono, para todos. ¿Cómo no va a estar paranoica? Y agarró Wanda y se lo tiró del barco. No, bueno, pero... Él tenía 20 años, el fíbelo. El teléfono del Mediterráneo. Igual los hombres pueden cambiar, ella lo conoció en una situación bastante particular. Sí, empeoron, claro. Empeoron. No, pero en esta nota misma se los ve como... No sé, ella que lleva los pantalones a full, que él le dice todo sí, mi amor, que no está mal, me parece fantástico, pero se los ve enamorados, se los ve bien. No se los ve, tranquilos, tranquilos, claro. Y no caigamos tampoco en la de victimizar al tipo solo porque está más dócil o más tranquilo y parece que es más dominante. No, él es tremendo, tiene un carácter. A mí me da la misma sensación. No, él es un cabrón. Él tal vez se hace el modosito. ¿Qué te dan eso? Él es tímido. Yo tengo data que no es muy linda de él, ¿eh? Que no es muy linda, de su personalidad. Que no es tan divino así como lo vemos ahí. No, yo tengo... Como es muy fuerte la data, no la voy a dar. Ha sido muy conflictivo, se ha agarrado trompadas con muchos compañeros en los vestuarios. Es un tipo de muchísimo carácter. No te creas que es el muñequito dócil. Es un loquito. Pero a ver, empecemos con que se fue todo bien. Se fue con la novia que era su amiga. Claro, claro. Ya con eso te lo hace, Mauro. Fue a la casa del amigo a buscar a la mujer. Pero paren. A mí me da la sensación, como dijo antes Janina, que acá pasó algo más que no sabemos. Acá pasó algo de semana que no sabemos. Porque Wanda, en ese mensaje que le mandó a Ventura, dijo, Dejo que hablen todos y al final hablo yo. ¿Se acuerdan cuando pasó todo lo de la China? Que solo puso esa historia, la zorra y no sé qué, bla, bla, bla. Sí, hermoso. Y no sabíamos todo lo que había pasado solo. A partir de ahí empezamos a encontrar... Ese mismo día empezamos a escribir. El otro día fue la famosa llamada por teléfono que tuve yo y descubrimos un mundo. Acá pasó algo, la conozco. O sea, estoy segura que pasó algo. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Que ella lo dejó a él o que él la dejó a ella? No, no sé qué pasó. Se pelearon el fin de semana. Igual. ¿En estos 20 días? A lo mejor él la dejó. Algo de... Yo también. Dudo. No, no creo que él la haya dejado. No, para mí capaz que ella lo dejó a él. O sea, es mucho más probable eso. No, más que dejarlo. Ella el año pasado cuando estaba con Elegante, ¿verdad? Perdón, las veces que... ¡Halen de una! ¿Te acuerdas que vino Ana Rosa en Felidijo? Se están divorciando, se van a separar. Ella empezó a salir con Elegante y yo hablaba con él. En ese momento me contestaba, ahora no me contesta. Le mandé 40 mensajes y me dejó de contestar. Y en ese momento me decía, vos no lo querés entender. Estoy separada. Me voy a separar. Y le dije, ¿en 15 días volvés? Y a los 15 días acabó en el tabú. ¿Qué decías, Marce? No, que las veces que él ha puesto posteos es porque se había mandado una cagada. Claro. O para empeorarla todavía. Bueno, pero siempre fue así. Dentro de la cagada sí algo peor. Algo peor. Pero ponía el posteo... Como la foto desnuda. Claro, bueno. Bueno, pero los dos son tóxicos. Si ella en el momento que pasó lo de la china estaba separada y a la noche dormían juntos, él le sacaba fotos desnudas y la subía. Sí, sí. Eso no le decía a vos. Mauro nada de eso lo hizo. ¿Qué? Esta vez nada de eso lo hizo. No, porque se fue hasta Luis porque era la pretemporada. Se pelearon la última noche. Habrá otro capítulo. Estás en el 7.